Bueno, en este tutorial vamos a cambiar el texto y lo vamos a poner en columna, ¿vale? Por lo pronto vamos a dejar el encabezado como está, vamos a seleccionar esta parte, o todo el texto, y lo vamos a poner en columna. Nos vamos por formato, columnas. Y le vamos a decir que lo pongan en dos columnas. Aquí me especifica el espacio o ancho automático entre las dos columnas, e incluso le puedo poner una en la línea, le voy a poner una en la línea de un punto, a ver cómo queda. Y le doy a aceptar. Ahí tenemos el texto separado de dos columnas, lo que pasa es que queda un poco demasiado junto, ¿no? Vamos a darle a deshacer. Tenemos otra vez a formato, columnas, y lo vamos a poner más bonito. Dos columnas, un espacio de un centímetro, columna en la línea. De un punto, y le doy a aceptar. Bueno, así queda un poquito mejor. Porque me ha ajustado la distancia, no queda tan pegada para la línea el texto. ¿Vale? El texto se ha ajustado automáticamente. Está ajustificado, la verdad es que queda bastante bien. Vamos a jugar un poquito con esto. Vamos a darle a deshacer. Y por ejemplo, vamos a poner en columnas un párrafo nada más. Por ejemplo, este. Quiero seleccionar este párrafo. Con este párrafo seleccionado, si le doy a formato, columnas. Dos columnas. Y ahora sí, le doy a aceptar. Solo se ponen dos columnas el texto que tengo seleccionado. ¿Vale? Por otro lado. Puedo insertar salto. ¿Qué es un salto? Imaginemos que yo quiero. Que esta página termine aquí, que el resto del texto vaya a la siguiente página. Vamos a darle a insertar. Salto manual. Salto de página. Al meter un salto de página. El resto del texto va en la siguiente página. Y lo mismo puedo hacer con las columnas. Yo puedo hacer que a partir de aquí, por ejemplo. Pase otra columna. Insertar salto manual. Salto de columna. Y a partir de aquí, va la otra columna. Y la columna se hace más larga. Para indicar el texto que he metido. ¿Vale? Ya hemos visto lo que son, como poner el texto en columna. Como en este insertar salto de página y insertar salto de columna.